A ver, venga, venga, un abrazo, hombre. ¡Bravo! ¡Bravo! Síganme, síganme. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias Gonzalo! ¡Gracias Gonzalo! ¡Gracias, güey! ¡Gracias! Venga, 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 venga. Que rodó Y una esperanza, pero no No No, ya no hay error Hoy fue mi error Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Y te vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderás A vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí, sí, sí Contigo Contigo Tenía todo Y lo perdí Contigo Tenía todo Y lo perdí Fuerte su aplauso Un aplauso fuerte para doña Tere Magnífica A vivir No